Si todos mis videos empezaron de esta manera, este probablemente sería el trabajo más divertido del mundo y yo pesaría como 250 kilos, 10.000 calorías en un día, o si baby, o si maldita sea. Nunca creí que este trabajo fuera tan difícil. Suaves. Este canal realmente ya no es fitness porque desde que tengo a la Costas Bakery en mi vida, mi panza ha ido en constante evolución, que constante evolución. Pero hoy decidimos rifarnos este reto que, como su nombre dice, consiste en comer 10.000 calorías en un día. Pero antes de continuar con este video, vamos a preguntarle a un profesional de la salud qué es lo que opina, cuál es su opinión acerca de este reto. Doctor Miguel Mike, ¿qué opina del 10.000 calorías challenge? ¿Qué, Bert? ¿Que vas a hacer el reto a las 10.000 calorías? Mmm, eso definitivamente yo no te lo recomiendo. 10.000 calorías al día es una locura. Al parecer este reto es una locura, pero en este canal lo vamos a hacer porque en este canal estamos locos, locos. ¡Wow! ¡Qué alocado! ¡Locos de remate, locos de azar! Para comenzar el día vamos a empezar con un licuado que tiene dos tazas de avena, una taza de fresas congeladas y dos plátanos. Le ponemos agua y como queremos muchas calorías le ponemos 50 gramos de azúcar. Este video es voz en off porque traigo unas greñas horribles. Yo mismo las voy a cortar y después me voy a tomar mi licuado. Bueno, para empezar estamos en IHOP. IHOP es un restaurante gringo que probablemente tiene el récord número uno del restaurante donde más, más, más vas a engordar. La verdad es que a nosotros nos encanta. No lo hacemos mucho porque aparte de delicioso es caro. Una de las especialidades de IHOP y posiblemente por eso es el lugar que más nos gusta es el Chicken and Waffle. Si no saben qué es, lo acabamos de pedir para que lo chequen. Cristina no va a ser el reto, pero pues como va a estar conmigo todo el día, también va a tener que comer mucho. Entonces, pues ni modo. Para empezar, yo acabo de pedir una malteada de Nutella. Cristina se vio más decente y pidió solo una limonada sin azúcar. Este no es un comercial, pero chequense. Justo para este video bajé Fat Secret y My Fitness Pal, que son aplicaciones... ¿Qué te dicen? ¿Cuántas calorías estás consumiendo? Vamos a ver si sirve, no tenemos que requerir a nuestro viejo amigo Google. Miren, les juro que esto no es un comercial, pero bajé esta aplicación que escribe ese lugar al que fuiste y te aparece todo lo que está en la carta. Pues tú selecciones lo que te vas a comer y te dice el total de calorías. Yo creo que es una buena opción, vamos a ver qué tal funciona y al final del video les digo si me funciono o no. Ya llegó, lo que vamos a comer. Esto es lo de Cris, esto es lo de Bert. Vamos a empezar, yo una vez escuché en un programa de televisión de los superglotones, los que hacen concursos de hoy, hacen más hot dog, que lo que tienes que hacer para comer sin llenarte y poder tú comer todo lo que quieras es que tienes que comer en menos de 20 minutos, porque después del primer bocado que mastiques hace que tu cerebro diga ¡Ah, ya está comiendo! En 20 minutos tiene que dejar de comer. Entonces, aproximadamente en 20 minutos se te quita el hambre. Consejo, si quieres adelgazar, come más lento. Vamos a empezar, vamos a empezar. Estoy teniendo un poco de dolores de estómago en este momento, todavía me queda esto. Como vieron en el video, fue la segunda Coca-Cola que pedí. Cris al final nos acabó sus chicken and waffles, entonces me tuve que comer la mitad de esos chicken and waffles, más los míos, más el helado, más el milkshake de Nutella, más otra Coca-Cola y esta. Ahora vamos a tomar una pequeña siesta y después a entrenar. Vida de campeones. Vida de campeones, no solo día. Vida. Dije vida. Ah, vida, te entendí. Vamos, pues. En este momento es la primera vez el día de hoy que entramos al baño y les juro que no está siendo nada, nada fácil. Creo que esta parte va a ser la más difícil del reto el día de hoy. Bueno, mientras acabamos a pasear a las perritas, fui a comprar a la tienda una Coca-Cola de litro y una paleta de las que son mitad paleta, mitad galleta de helado. Son muy ricas, pero vamos a ver cuánto azúcar tienen. Esta Coca-Cola de litro aporta 420 kilocalorías. La quinta parte de todas las calorías que debe de comer una persona en un día. Esta Coca-Cola aporta el 117% de todo el azúcar que debes de consumir en un día. Miren, se las voy a poner así de fácil. Una Coca-Cola de 600 mililitros aporta entre 3 y 4 veces más del azúcar que debe de comer un niño en todo un día. O sea, un niño de 12 años y se toma una Coca de 600 mililitros no tiene que volver a comer nada de azúcar en 3 o 4 días para compensar. Y esta paleta, como aquí lo podemos ver, tiene únicamente 118 kilocalorías, que es lo equivalente a el 59% de las calorías que deberíamos de comer en todo un día. Vamos corriendo a la obesidad. Bueno, pues llegó el momento de consumir este delicioso heladito que está justo aquí. No está siendo tan difícil este reto, ¿eh? Ya casi me termino este litrito de veneno. Y está más difícil de lo que pensé, ¿eh? Estoy todo empanzonado y creo que ya no quiero seguir tomando, pero vamos a terminarla. Les juro que ya no puedo. ¡Corre! ¡Corre! Todavía queda como 100 mililitros. Venga, sí se puede ver, sí se puede. Les juro que con el simple hecho de dejar de tomar refrescos o empezar a tomarlos de manera moderada, sus hábitos alimenticios van a cambiar muchísimo y se van a sentir mucho mejor. Llegamos por segunda vez el día de hoy a entrenar. Y vamos a entrenar por dos razones. La primera es para poder seguir comiendo y la segunda es para no ser una pelota. Cuando voy camino al gimnasio me gusta ir escuchando un poquito de Luda Cris. Solo para sentirme más beast mode. Y mientras entrenamos nos vamos a tomar 120 calorías más. Apenas se acabó el tiempo de cardio y ahora se estoy dando. Creo que esos chicken and waffles hicieron un poquito de daño, ¿eh? Ahora será un Powerave que también tiene 120 kilocalorías. Ok, lo siento si estoy vloggeando desde el baño y para ti es incómodo ver que alguien está vloggeando, alguien está subiendo un video a YouTube desde su excusado. Pero ¿qué se le va a hacer? Si quieres ver este video y si quieres saber qué es lo que pasa cuando comes tantas calorías, tienes que saber que vas a ir al baño y no te lo vas a pasar tan bien justo como en este momento. En este momento les juro que no las estoy pasando nada, nada, nada bien. Es la segunda vez que voy al baño y cada vez se está poniendo peor. Saqué mi papel de baño para que me acompañe mientras lloro. Bueno amigos, suaves. Y para finalizar, estamos en un restaurante de comida italiana. Ya pasamos un día largo, ya fuimos a comer chicken and waffles, ya fui a entrenar varias veces. Estoy un poco malo del estómago ya para este momento, pero eso no impide que sigamos comiendo. Nos vamos a comer todas estas bellezas que están por aquí. Ya saben, si quieren comer 10 mil calorías, vasos de Coca-Cola al por mayor. Eso tiene calorías de a madres de a montón. Pan con queso y ajo. El queso es gran fuente de calorías. Les voy a dar un consejo. El queso, entre más amarillo, quiere decir que tiene más grasa. Por lo tanto, tiene más calorías. Pero, pues esta vez lo que necesitamos es calorías. Entonces, vamos a matarlo, ¿no? Y entre más duro, más curado, también tiene más sal, engorda más. Y entre más duro, más curado, tiene más sal, engorda más, dice Cristina de Acosta. La de Acosta es bakery. Ya cuando usa la palabra curado, sabemos que esto se está descontrolando. Primera conclusión de este video. Bert, cuando está comiendo rápido, se vuelve como un toro. Como alguien que no le presta atención absolutamente a nada que hay a su alrededor. Como que me centro y me enfoco solo en mi plato y nada de lo demás importa, ¿verdad? Además, me vuelvo como rastreo y como ruidoso. Soy hasta un mal comensal, yo creo. Un mal comensal. Podría ser que nos corran porque estoy comiendo muy rápido y con cara como si se me fuera a terminar la comida. Pero es que tenemos poco tiempo. Llegó el momento que todos estábamos esperando y por todos me refiero a yo. Esto es un insulto que coma pastel al lado de Acosta, de Acosta's bakery. Porque aparte en la casa hay pastel. Del que hizo para su video pasado, vayan a verlo. Tal vez llegando a la casa también nos comemos una rebanada por si no hayamos alcanzado las 10 mil calorías. O para echarles un pilón. Bueno, se empieza a sentir el precio de las 10 mil calorías. Coca-Cola menos. Cerveza menos. 2,490 calorías. Aquí nos hacían falta 2,600 calorías. Eso quiere decir que faltan 110 calorías. Vamos a tener que llegar a la casa, tomarnos una Coca-Cola y comernos una rebanada de ese delicioso pastel que está ahí. Pero en este momento les juro que ya, o sea, pienso en azúcar y me dan ganas de vomitar. Ya no tengo ganas de comer absolutamente nada como hasta pasado mañana. Vamos a hacerlo. Tercera vez en un día cuando solo voy al baño una vez al día en mis días normales. Y debo de decírselos, sí, sí estoy enfermo. Mi estómago lo sabe. El efecto sonoro de mis flatulencias que seguramente se escucha hasta el cuarto donde está dormida Cristina. Sí me cayó muy mal comer tanta comida el día de hoy y todavía falta esa rebanada de pastel. Bueno, ricos suaves. Y con este pastel de chocolate y frutos rojos que está justo por aquí. Que los pétalos también se comen. Y esta copa de vino o tal vez esta botella de vino. Me estoy comiendo un pétalo. Vamos a terminar las 10.000 calorías. Sí, yo sé que hacer este video fue una completa estupidez. Y que no va a ser nada bueno para mi cuerpo. Pero la verdad es que sí tenía muchas ganas de saber si me iba a costar mucho trabajo o no. Y mientras estaba comiendo sí me costaba trabajo. Pero lo peor fue cuando iba al baño. Ahí sí fue lo peor, lo peor de todo. Y para finalizar este video sí les quiero dar dos consejos. El primero es que te puedes dar tus gustitos. Te puedes comer absolutamente lo que quieras. Y no tienes que estar completamente obsesionado en que tienes que contar tus calorías. Y tienes que comer súper sano todo el tiempo. O sea, sí puedes darte tus gustos de vez en cuando. Pero es muy importante que tengas una vida activa. O sea, aunque hagas media hora de ejercicio al día. Antes de dormir puedes hacer lagartijas, abdominales. Puedes hacer lo que sea. Salir a correr mientras paseas a tu perro. O a tu cerdo. O a tu gato. Lo que tú quieras. Lo importante y les juro que es muy muy bueno para su vida. Es que hagan un poco de actividad la que sea. Y el segundo sí les voy a decir. Que realmente el cuerpo se acostumbra absolutamente a todo. Entonces, si hoy yo me comí 10.000 calorías. Tal vez sí fue una locura. Pero si únicamente me estoy comiendo 4.000 o 5.000. Y no me doy cuenta porque me tomo una Coca-Cola de un litro. Y después me tomo una de 600 mililitros. Y como pasteles y como galletas. Hace que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Entonces, al día siguiente te va a pedir lo mismo o más. Y va a hacer que no te sientas bien. Y no únicamente por cómo te ves. Porque si te pasas de lanza con la comida y con el chupe. Pues no vas a tener buen cuerpo. Y eso te puede hacer sentir mal. Aunque no sea lo más importante. Pero tampoco te va a hacer sentir bien emocionalmente. El azúcar desgraciadamente es una droga. Y es de las drogas que más han matado personas en este mundo. Así es que ya saben, Rico Suave. Si quieren hacer algo por su vida. Pueden empezar ahora mismo. Nos vemos en otro video. Y pura vida. Mae. Bueno, ya es el día siguiente. Voy despertando. Y no saben lo feo que ha estado sonando mi estómago. Desde que me desperté. Y supongo que toda la noche estuvo haciendo ruidos extrañísimos. Mala idea. La que hicimos ayer. Y muchachos, no la intenten en casa. De verdad, es muy mala idea. Me siento un poco mal. Un número desconocido. A ver, veamos. Bueno. Bueno. ¿Bueno? ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Con el señor Juan Domínguez. ¿De parte de quién? Muy buenos días, señor. Mi nombre es Karina Rosales. De corporativo y Quinti México. ¿Cómo se fue el día de hoy? Bueno. Siguen. De verdad, siguen. Se pasan de verga. Ahí están otra vez. De verdad, esto no fue planeado. No sé si se acuerdan de mi video de AT&T. En el cual les hago bromas porque me estuvieron molesta y molesta. Acaban de volver a empezar hace como tres días. Esperemos que vuelvan a marcar. Si no lo han visto, vayan a verlo. De verdad, está bueno. Iba a ponerle un video de gemidos, pero... Al parecer no volvieron a marcar. Ellos se lo pierden. Uy, ahí están. Ahí están. Bueno. Sí, ¿cómo estás? Con Juan Berteau. ¿De parte de quién? Eduardo, de la mensajería de HD. Ah, ¿qué tal? Dígame. Adiós. Gracias por ver el video